¿Ves a este hombre? Es el mejor oponente que vas a enfrentar. He estado luchando toda mi vida. ¿Qué está pasando? ¡Ey, hey, hey! ¡Somebody help! Rocky está enfermo. Si me rompo, no voy a resolverlo. Todo lo que tengo ha cambiado. Si estás llorando, no hay nadie por ti. Estoy aquí para ti todos los días. Así que si luchas, tú luchas. Te amo, chico. Creed Corazón de Campeón. Solo en cines.